Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brisas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa suavidad con que tus ojos me miran Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti y que el cielo se me murió Por eso es que voy a seguir, para que no fuera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa suavidad con que tus ojos me miran Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo en tu corazón Cada vez que tú me miras De tu corazón me vuelvo con tu sonrisa Muchas gracias